Tal vez se vuelve a cantar al agua que al fin se rompió Que al fin se rompió, que al fin se rompió Tantas veces se diste mi alma que al fin se acabó, que al fin se acabó Ese amor tan grande que yo te tenía porque tanto fue cantar al agua Que al fin se rompió, porque tanto fue cantar al agua Que al fin se rompió Tantas veces se diste mi alma que al fin se acabó Que al fin se acabó, que al fin se acabó Ese amor tan grande que yo te tenía porque tanto fue cantar al agua Que al fin se rompió, porque tanto fue cantar al agua Que al fin se rompió No tengo que pedir y mucho menos quedar Porque pobre yo nací y pobre de que terminar Pero en cambio en la amistad soy sincero hasta el dolor Y no perdono las faltas que me hagan en el amor Que al fin se acabó, que al fin se rompió Y al fin se rompió Y al fin se rompió Nada tengo que pedir y mucho menos quedar Porque pobre yo nací y pobre de terminar Pero en cambio en la amistad soy sincero hasta el dolor Y no perdono las faltas que me hagan en el amor Que al fin se acabó, que al fin se rompió Y 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 al fin se rompió